Pues yo como contralor tengo las expectativas de ayudar al colegio a que los recursos que llegan se muestren a los estudiantes con claridad porque ellos necesitan saber en qué vamos a invertir y cuánto dinero tenemos disponible para invertir en la institución ya que a la institución debemos mejorarla y con estos recursos que posiblemente nos lleguen con la ayuda de la gobernación podemos lograrlo. Bueno, ¿qué opinión le merece precisamente la situación que está atravesando la institución, la falta de recursos? Pues la situación es muy lamentable porque la institución siempre ha sido una de las mejores acá en Puerto Berrío. Contamos con mucho espacio, tenemos en el momento unas condiciones deplorables, tenemos muchas falencias acá, acá nos faltan cosas, implementos de aseo, los baños están muy mal organizados, la balonería no tenemos para incentivar el deporte acá en la institución. Entonces nosotros queremos hablar con la gobernación de Antioquia que nos colaboren acá con estas falencias que tenemos porque nosotros merecemos un nivel de educación óptimo, además con el apoyo del alcalde si se puede y nos da a nosotros los recursos posibles, como él dice, que ayuda a los demás, también nosotros merecemos la ayuda de él.